La semana pasada dije que iba a volver a ocuparme esta vuelta cortando finito de la fiesta de los 40 años del diario Clarín porque esa fiesta era como el país concentrado era el país como un cubito de caldo comprende, estaban todos, no faltaba nadie el primero que encontré cuando entré fue a mi gran amigo el embajador norteamericano Franco Ortiz alto como un eucaliptus y con una boina encajada hasta las orejas y digo, ¿qué haces? con esa boina trato de parecerme a un gallego tato porque estoy harto que la gente me reconozca y me grite ¡de acá te vamos a pagar la deuda externa! ¿no distinguiste a mi gran amigo el canciller Dante Caputo que estaba con cara como tomando leche fría con aceitunas? digo, don Dante, ¿por qué no lo tranquiliza al embajador norteamericano? se hará cataraca, yo no soy don Dante Caputo yo soy el agente de Secreto CX-14 el canciller está descansando, digo, no puede ser la misma expresión, ¿cómo la consigue? me pongo cal viva dentro de los cancillos así tengo la expresión en un rincón me los encontré a mis grandes amigos Horacio Guaraní y Juan Manuel Casella presidente de los radicales de la provincia de Buenos Aires dos de las cabezas más grandes del país se saludaron, se dieron la mano y cuando se iban a abrazar quedaron apuntalados unos frente al otro formando la letra A hubo que, hubo que llamar a cuatro para poder separarlos hablando de cabeza, dijo un mozo fíjese quién entra ahí me di vuelta por la puerta, entraba mi gran amigo el capitán Álvaro Sogarufa con la dirigente juvenil justicialista Patricia Bullrich la rabiosa, contubiernio erótico, gritó un petizo que se cayó adentro del vaso y hubo que sacarlo con la pinza del hielo también me acerqué a mi gran amigo Oscar Alende que andaba repartiendo sonrisazos don Alende le dijo ¿por qué no se tiñe el pelo y los bigotes de negro? dice ¿por qué? digo, pues usted tiene la cara colorada si tuviera el pelo y los bigotes de negro haría una gran propaganda a los colores de su partido en cambio así en cambio así parece un alfonsinista en rojo y blanco vea el chiste le hizo menos gracia que un sándwich de alambre de púa y después donde se le cayó el vaso que tenía en la mano también daban vueltas por ahí mis grandes amigos Manrique y Rafael Martínez Raimonda don Paco le dije ¿por qué ustedes dos siempre andan con la cara larga? no andamos Tato somos de cara larga me encontré también con mis amigos José Ignacio López vocero presidencial y Juan Radonjic secretario de información pública una de las cosas que más me reviente me apudre los monólogos es tener que explicando quién es cada cual ¿será posible que tengas explicando cada rato? una gente no los conoce me acerqué y le dije así que están de mudanza así es me dijo Radonjic nos estamos mudando en el edificio de la calle 25 de mayo y usted también y Radonjic me contestó no solamente la secretaría de información pública digo ¿por qué no me contesta el señor Ignacio López? yo dice Nacho únicamente hablo para repetir lo que dice el presidente no otra cosa ¿sabe lo que pasa? me dijo Radonjic no mudamos porque el techo se nos está moviendo digo eso no es grave usted tiene que preocuparse si el piso se les está moviendo y además ¿a quién se le ocurre hacer bajar un helicóptero en un techo que tiene 100 años de antigüedad? es como querer poner una vaca arriba de un techo de zinc lo dejé a los dos jóvenes funcionarios y le acerqué a los camaradas comunistas mis grandes amigos Iscaro, Nadra y Atos Palmas que comían tan rápido que parecían esa diosa de la India que tiene los mil brazos vea comían a tal velocidad que con los brazos hacían viento como un ventilador un flaco que parecía un piolín con un nudo en la cabeza y le dijo mire parece que se estuvieran comiendo el capitalismo Fernando Nadra Fernando Nadra que engullía bocados como si fueran maníes me quiso empezar a explicar los mecanismos del imperialismo como fase superior del capitalismo pero por suerte me pude rajar a tiempo y casi me llevo por delante al presidente de la corte suprema mi gran amigo José Severo Caballero estaba solo como un ciprés y por la cara le rodaba una lágrima grande como una jeringa y gocía que pasa que está tan solo y triste acaso les aumentaron los sueldos a los capos de la corte suprema así y tanto lo que ocurre es que estoy más loco que una cabra con patines digo pero por qué pasa que cuando fallo no puedo fallar ¿me entiendes? digo no lo entiendo que cuando no fallo fallo pero si fallo no puedo fallar ¿entiendes? ¿comprendes? ¿sabes claro? además todos los jueces están como yo ahora sin amigos porque al final terminamos fallando mire lo de qué porque digo este me va a volver loco me fui y me tropecé con mi gran amigo dirigente sindical José Fratacho digo Frata te pregunto ¿por qué no está en esta fiesta Saúl Ubaldini? porque está terminando los preparativos para los actos de mañana y hablando en Bobaca me dijo de boca a oreja ¿sabes qué pasa? tanto está de pica con el diario porque dice que Hermenegildo Sábata el dibujante fue el que le echabó que su segundo nombre es Edolver y además lo dibuja con una nariz grandota cuando uno está tan orgulloso de su nariz chiquitita que es como de cirugía bueno dijo como dijo una vieja sobre gusto lo le había escrito y se mandó una botella de vinagre dando vueltas por ahí me lo encontré a mi gran amigo el ministro del interior don Antonio Troscuri que me iría con la gabusa en la mano sacándole lustre a todos los bronce que encontraba por el camino y don Antonio se puede saber usted está enterado de la cantidad de micrófonos que encontraron adentro del congreso dice Tato le contesto lo que digo siempre el caso está por resolverse estamos sobre la pista y el chivo pronto va a caer en el lazo digo pero escúcheme dice que hay micrófonos debajo de los escritorios adentro de los rollos de papel higiénico debajo de las sillas adentro de las lamparitas y todos en el bloque de senadores peronistas según me dice mi gran amigo Leónides Mandibulón Sadi Tato me dijo don Troscuri mientras levantaba la cabeza y se atuzaba el bigote las banderas del radicalismo son las banderas del radicalismo y se fue yo también a veces no lo entiendo a don Troscuri es un campeón para arrancarse por la tangente él se fue y yo también me fui masticando el último bocadito de arroz comarico que estaba y yo en la puerta del hotel me encontré con un funcionario de salud pública digo es cierto un amigo mío que se llama José José Vacuna digo vacuna digo es cierto que ustedes prohibieron el uso de la limonada rolle es cierto el uso y la venta de limonada rolle porque si hacemos la cosa que hacemos sin laxante cálculese encima tomáramos limonada rolle me fui a casa descansé y al día siguiente me di una vuelta por la 9 de julio para evaluar el espinel donde se iban a reunir los muchachos secretitas con el acto que estaban organizando el primero que encontré fue al dirigente el textil Pedro Goyeneche que estaba cabrero como bailarín de malambo con mocasines me dijo Tato Tato hay sindicatos que no han prestado los vehículos para que los laburantes vengan acá a este acto un flaco que tenía menos dientes que un sapo dijo a estos ya los va a agarrar el partido ubaldinista que se está formando ya va a haber ya un gordo que sacó un sándwich entre papada papada y se puso a morfar dijo Ubaldini en la piedrita en el ojo del gobierno que me cuenta de este slogan en lugar de Raúl votelo a Saúl un petizo un petizo el que agarraban de los pies y lo usaban para tocar un bombo en un descanso dijo le vamos a chumbar para que el gobierno no pueda firmarse que es miércoles y jueves José Caño del sindicato de obras sanitaria dijo nosotros somos la oposición dura le vamos a dar al gobierno con un fierro lo agarré de un brazo lo llevé a un costado le dije paren un poquito paren un poquito de no empúen demasiado los muchachos porque mire que si hay algo más peligroso que montar un tigre es bajarse del tigre ¿me entendió? y me entendió la cuestión es que me quedé dando vueltas por ahí evaluando hasta que llegaran los soldados se armó una pequeña caracataca porque no se ponían de acuerdo si había 150 mil personas 250 mil personas o 350 mil personas un flaco morocho con un mameluco blanco que parecía una cucaracha arriba de un copo de algodón dijo pero no hablen albardo compañotti aunque haya 350 mil o 450 mil personas igual no alcanza para elegir presidente ¿no es así? así que mañana todos vamos a tener que volver a laburar vea era tan grande el tiro de bombo que estaban armando los muchachos que parecían indios saltando sobre la brasa la deuda no la pago que se dejen de embroder moratoria por 10 años y después vamos a ver la cuestión es que por fin subió al palco a hablar uno de los dos oradores mi gran amigo Osvaldo Borda que tuvo que espantarse un crosto que tenía escondido entre la pelambre habló como habló como enrabiado habló de la liberación nacional le dio una mano de bleque al imperialismo norteamericano y los zurdos saltaban de contento en una pata ¿cómo sigue Taka esto? un pelado ¿un pelado? imposible lea bien ¿qué hizo el pelado? ah sí había un pelado como él por eso por eso lo nombré había un tipo como Takañi pero pelado que le pasaba la letra a Borda cuando la gente cuando la gente empezó a gritar señorita señorita a ese chico le están soplando dale rodillas que estás encandilando el petizo el Takañi de Borda se encalentó y además de pasarle la letra le pasaba a los salesmanes hasta que le entró un bambu pelado todavía por fin subió al palco mi gran amigo mi gran amigo Saúl Ubaldini con una campera negra remangada y con un brazalete en el brazo que me trajo me hizo acordar de cosas muy feas por suerte don Saúl Ubaldini aventó su recuerdo feo hablando los muchachos que lo interrumpían Saúl querido el pueblo está contigo Saúl querido el pueblo y además los hacían bailar y saltar en el palco a gritos el que no salta es un radical el que no salta es un radical Ubaldini habló gritó chilló puso voz de gardero y se mandó chistes pasó un helicóptero de la policía y dijo seguramente es el ministro del interior que quiere saber cuántos somos y es corto de vista al final le quedó la voz filita como gaviota cuando terminó el discurso bajó del palco yo me acerqué a saludarlo y los muchachos hacían tal kilo de bombos que casi casi estaban ponidos a tomar la casa de gobierno yo me quedé pensando que los argentinos somos expertos en demoliciones porque para nosotros es más fácil voltear una dictadura que construir una democracia ¿no es verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!